Se presenta ante ustedes DJ Amber Sin fecha de vencimiento Se me ponen el cinturón Y se me aguantan Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el quila Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el quila Ok, esta canción no es pa' pegarme más Lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca Me sale por los poros y me tapan esta boca Y empiezo por lo que me preguntaron Dijo si, ahora que vas a sacar que te tiraron Que hasta de tu vida personal hablaron Tu nombre usaron, un filósofo contigo se pasaron Yo les contesto que si llevo 15 años Cantándoles en contra de las cosas que hacen daño Como pretenden que por una guerra tonta De tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra Tu crees que yo no tengo suficiente lírica Para defenderme y a cualquiera darle clínica Pero mis letras no se tratan de esto Mi misión con la gente tiene mucho más beso Y no es que me guille de pastor Pero acepta que este género está fuera de control Todo es sexo, todo es violencia por competencia Y yo como buen padre voy a cuidar mi desintensión También de los anuncios que se exhiben Como el de la cool life que dice el cuerpo te la pide Como diciendo mi veneno te hace falta Compra mi producto, tripella, brinca y salta Y ahí se fue un auspicio menos Pues cuando arranco diciendo la verdad no tengo freno Bueno, perdona si te estoy incomodando Pero no estoy tirando, me estoy desahogando Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el killa Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el killa Los políticos que matan por suposición Que los raperos nos tenían en persecución Al percatarse de que el pueblo quiere vacilón Ahora hicieron sus campañas con reggaetón Así cualquiera, señor, ya sabemos lo que traman Nos usan pa' ganar, después nos tiran cuando ganan Ahí es que podemos ver la verdad Que trabajan por el voto, no por la sociedad No les importa, la vida es que en el barrio se han perdido Y pa' ganar las elecciones van al castillo Abrazan a mi abuela, saludan a mi tío Pero en los pasados cuatro años estaban escondidos Hermano, usted que dice ser cristiano Cuando besa un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dice de lejito, Dios te bendiga Pero no saca ni un pesito pa' llenarle la barriga Mira, te están mirando desde arriba El evangelio no se trata de gastar saliva Si quiere que te escuche, tiene que darle vida Y darle un buen abrazo, aunque esté muriendo de sida A la televisión, ¿qué te pasó, papá? Que si no enseñas una orgía, no estás en nada Vete y camina por la calle, mira cómo está Y no digas que no tiene que ver con su maldad Es la verdad, aunque se me escondan y lo nieguen No voy a ser hipócrita pa' que mis discos peguen Pues yo no pertenezco a los cantantes que les temen Que dicen cualquier cosa con tal de que lo suenen Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el kilo Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el kilo Producciones Star Music No es una cuestión de quien tiene más blin blineo Pues lo que más tiene que brillar es la mente y el corazón Oíste Esto no es llegar al trono Sino mantenerse en el liderazgo Con la frente en alto No es subir y caer Es caer y levantarse papi Esto es una cuestión de estar pegado Analízame y nota que ya estoy probado Ustedes sí que están bien equivocados Si pensaron que la guagua mami ha dejado Esto es una cuestión de estar pegado Analízame y nota que ya estoy probado Ustedes sí que están bien equivocados Si pensaron que mis guantes están bien enganchados Cada de las que los deje en el envao Porque lo que digo toca bien pesado Voy a dejar los trastornados Cuando mis caballos se hayan soltado Para los ojos que me tienen chequeado Para las lenguas que me tienen pisao Para los que me tienen desprestigiado Tiren pa' los lados Cuiete años estoy confiado Echo, métele candela al caldero Vamos a quemar a los corruptos primero Dan hasta el arma por dinero Y cuando los confrontan pichean más que un pelotero Y a los policías que se creen chisclata Que muchas caras inocentes es barata Como los matones nunca los delatan Se curan dando palos y así es que empatan En la cárcel Como abusaron de mí Tratándome como a cualquiera por ahí No saben de la inteligencia que hay aquí Que con uniforme preso yo no nací Como mis palabras les afecta Pues que denme una propuesta o aguanten esta Porque mi conciencia está despierta Y mi ser de justicia no está muerta Esto es una cuestión de estar pegado Analízame y nota que ya estoy probado Ustedes sí que están bien equivocados Si pensaron que la guagua me había dejado Esto es una cuestión de estar pegado Analízame y nota que ya estoy probado Ustedes sí que están bien equivocados Si pensaron que mis cuantos están enganchados Esto es una cuestión de estar montado Sin un peso en el bolsillo estoy posicionado Adelantado Si tengo papá Dios de mi lado El que siempre está conmigo va a salir afectado Bublao Ahora sí que están asustados Porque llegó el que con nadie se ha casado Algunos senadores lo tengo mangao Soy de caserillo pero bien educado Escúchalo El que la hace la paga Eso es ley de vida Pa haga lo que haga Los que antes me criticaban Que pasa que ahora no dicen nada Desde los tiempos del escambrón Oyo desde los tiempos de Donkey Kong Oyo desde los tiempos de Irichacón Este gallito la montaba con el micrófono Oyo a mis hermanos los adictos Con la metadona no ganamos Pero sí con grito La sociedad nos ve como loquito Pero se arrastran bien duro Cuando se dan el palito Mamá, papá Esta es la que tapa De mi letra guapa Nadie se escapa Atrapa, ataca, se pega como lapa Ponte masoquista pa' que te lleve la ñapa Producciones Melena Producciones SR Company La indestructible Prodiente No tengo una cuestión de estar pegado Análizame y nota que ya estoy probado No puedo decir que están bien equivocados Si pensaron que la guagua me había dejado No tengo una cuestión de estar pegado Análizame y nota que ya estoy probado No puedo decir que están bien equivocados Si pensaron que mi cuate está bien enganchado Era una tarde nublada Los adornos de Halloween dondequiera estaban Yo esperando ese día por meses El famoso día del viernes 13 Rápidamente busqué a mi corillo Para hacer solo un viaje sencillo Viajando a sitios bien lejos Yo me zorro Así que fuimos al castillo del morro Era un grupo de 70 Solo 20 hombres y mujeres sin cuenta Inmediatamente logramos llegar sin espera Comenzamos a explorar Pero había algo bien raro en San Juan Yo me pregunté ¿Y la persona dónde está en San Juan? Estaba demasiado vacío Y además me sentía bien frío Se veía como si de algo escapaban Mi grupo poco a poco se evaporaba Mi chica me preguntó ¿Qué es lo que pasa? Olvídate mamita que nos vamos a casa Fuimos al carro subiendo una loma Pero no estaba Yo, eso no es broma Me lo robaron ¿Quién pudo ser ese? Quizás un personaje de viernes 13 El Rincón Musical de Sammy Producciones Richard Coa Bien desesperados Corrimos al cuartel Y lo que vi No lo pude creer Todos los guardias Estaban tirados en el piso Como si fuera parte de un hechizo Se hizo de noche Pasaban las horas Oh my God Así pensé Jason llegó y mi vida se fue Le saqué una navaja Y él me sacó una colección de espadas Así que vine y le saqué una pistola Y él me sacó dos ametralladoras Dijo que pusiera las manos para llevarnos hasta su guarida Llegamos Llegamos cuando la luz fue prendida Yo vi a DJ negro amarrado en una silla DJ playero estaba en una olla Jason lo iba a cocinar con cebolla Y yo le pregunté ¿Qué vas a hacer conmigo? Y dijo Yo quiero ser de nuevo Jason es el mejor Y lo no niego A ese no lo pueden Parar ni con fuego Ese es mi amigo Y no me abochorno No seas simplemente Y me te tengo Mi novia Que ya no le gustaba el juego Le dio una senda Patada por él Cayó adolorido Casi gritando Con disimulo Nos fuimos escapando Y cuando Jason de cuentas Se vio Se paró Pa' que te cuento yo En su mano derecha Tenía un machete Y en la izquierda Un 357 Bueno patitas Pa' que las quiero Tenemos que correr Un continente entero ¿Cuántas millas corrimos? Yo no lo sé Lo que yo sé Que llegamos a Joseph Café Las chicas bailando Los chicos bebiendo Los guardias velando Nosotros corriendo Y cuando Jason allí llegó Entonces fue que la tumba empezó A un guardia le hizo La figura cuatro Y lo puso a llorar Por un rato Y otro Que quiso ser bien guapo Al ver a Jason Se puso Paco Nosotros todos rodeamos al equipo Y lo amarramos con los cables del equipo Le tiramos un galón de agua por encima Y bye bye Jason Llegó tu día Bien alegremente me fui yo cantando Pero aún Yo sigo escuchando la voz Que me confiesa lo siguiente Ya nos veremos así Después de que Jason fue electrocutado En Joseph Café Se quedaron pasmados El guardia aquel que había salido pato Le dijo Te mueves Tocaron yo como un gato Ataron el cuerpo de Jason con cadenas Y tanto mayores como nenes Y nenas Oyeron que él decía bien suavemente Ya nos veremos Así que me entiende Yo regresé corriendo a su guarida Y desamarré a DJ Newell enseguida Pregunté que si Jason le había hecho daño Y lo único que dijo fue Yo quiero ir pa'l baño Pasaron dos años de ese viernes horrible Mi mente recordaba esa noche terrible Llegó el día de mi Espera la bola Que si fueron personas Fueron todas Casi declarados marido y mujer El cura hizo lo que tenía que hacer Preguntó que quien estaba En contra del matrimonio Cuando una voz dijo Todos miraron a la silla de atrás Arrancaron a 100 millas Y se fueron en paz El cura repetía Oh Santa Clara Era bien estresa y no me acordaba Cogí a mi novia, la cargué en mis brazos Salí de la iglesia en dos o tres pasos Sin yo darme cuenta me monté en un Toyota Y Jason ya estaba trepado en la capota Le di gasolina, lo puse en segunda Y Jason me decía Abri la puerta y empecé a correr Mi pantalón alquilado se me quería caer Nos fuimos al muelle, nos colamos en un barco Nunca imaginé que fuera un viaje tan largo Le pregunté a una niña simpática y dijo ¿Quién va a comer para África? No lo creía Lo comí a volver, iba para África Y solo por correr El cucero ya casi estaba llegando Y ya los monos se oían chillando Fuimos a la selva buscando alimento Ya muy cansado en el fango me siento Cuando escucho a una voz que dice con emoción ¡Adiós que vive mi panita pintón! Empujamos un tronco y flotamos en el río Mi novia se trincaba y temblaba de frío Jason nos siguió nadando de espalda Y hasta de los cocodrilos se salva Ya en la orilla me sentía cansado Cuando siento una flecha que me pasa por el lado Miré hacia atrás y una tribu no seguía Y mi novia enojada corriendo me decía Tengo ni idea de coger bien estrés Sabiendo que a la voz ahí va a ir el tipo ese Tenemos una tribu persiguiéndonos ya Esas ganas de meterte una bonfeta Logramos escapar entre lo oscuro de la selva Mi novia se sentía un poquito enferma No sabía ya cómo salir de este lío Cuando veo a Tarzán que está al ladito mío Yo alquilar casetas de paja Traer tu mujer, yo hacerte rebaja Tener una grande de luna de miel Pues espéreme que yo me voy también Tarzán suplicó que no peleáramos más Que nos hiciéramos amigos y brindara la paz Imagínense yo sin pensarlo lo acepté Y Jason acepta por primera vez Al llegar a la caseta calquilaba Tarzán Mezcleé un poco con un hongo y me hice un flan Cuando fui a visitar la mujer que allí reinaba No creí lo que mis ojos allí observaban La esposa de Tarzán no se llamaba Yeng Y usaba un taparrabos de los bienflames Decir el nombre de ella en verdad me fastidia Pues aunque no lo crean se llamaba Catiria Vino donde mí y dijo No, 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 no inventé que ya he sufrido mucho Corrí al aeropuerto y me colé en un avión Me sentí un poco libre y me dio la emoción Dejé a Catiria y a Jason en África Haciendo un plan, usando mi estática En unas horas llegué a mi hogar Y que mi boda como quiera la iba a celebrar Todos regresamos contentos a la iglesia Gente que me odia y gente que me aprecia Dijeron presente en mi día especial Y el acto estaba a punto de comenzar Mi novia y yo juntos nos emocionamos El uno al otro los anillos cambiamos El cura al casi terminar de leer añadió Los declaro marido y mujer Atención a todos los presentes No creemos en corjería Se indicaciones para No olvide la T No olvide la C No olvide la T No olvide la T Ábrele paso al que más duro la mete El tatarabuelo, papá, repartiendo fuerte Con mi letra fogoneo Lo que en un tiempo me tragué me cadona Ahora es tu papá en el liriqueo ¿Qué tú te crees que yo me voy a quitar? ¿Qué tú te crees que yo me voy a rajar? ¿Qué tú te crees que yo me voy a montar? Pues aguanta esta bazooka que la voy a entregar Yo no tengo que llenar Lo que tengo lo tengo y ya Eso sí, una letra bien a cepillar Saca punta, cualquiera se lo unta Sin complejo, con los dientes más virao que nunca La perro puya es cuando agarro la libreta Y ya un de Fit TV no llega ni a peseta Roncando que si pido que si flauta Pero cada vez que salgo se le cae la paga Déjeme hacer cosecha, man Esto es pa' que vean, lleno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco se cama Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Cada vez que me acerco se cama Esto es pa' que vean, lleno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco se cama Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos La lengua calva y el derecho que tú tienes Yo lo tengo pa' decir lo que me salga Más negocio que sentimiento Y digo la verdad hasta cuando miento Estoy seguro, no me preocupo por mi futuro Queda mucho, pues mi disco duro Paso y fundamento, palabra y compenso Tirándome y cuidándome de los abuelos Que tú eres hija guardia, eso es un mito Si cuando yo empecé todavía tú jugabas con vaquerito Y no lo niegues nene que me agito Hace hasta que yo puse el fundamento de tus cosquitos Venga cuando venga, con lo que venga Si te guías te pueden figar como a Rebemba A cada corrupto le llega su montana Pana, no hagas que te tumbes la gana Cada vez que me acerco se cama Esto es pa' que vean, lleno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco se cama Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Cada vez que me acerco se cama Esto es pa' que vean, lleno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco se cama Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Si en un tiempo a mí no me tumbo ni la manteca Mucho menos me tumba la envidia ni la feca Ahora con el DT hago la dupleta El dúo que la tiene más pesazo y respeta Dando pela a capela Con el fango de la calle bien pegado en mi suela Desde los tiempos de Pimpinela Dando tutoría con mi propia escuela Pa' trabajar conmigo consigue los cachimiro Yo los fío, cuadrame todo y después los tiro Vamos a olvidarnos de los peces de colores Mis hijas no se alimentan con favores Lo mío anda, le meto como manda Mientras que muchos solo buscan propaganda Ninguno puede con mi saranana, van a Tirando la casa por la ventana Cada vez que me acerco sin cama Esto es pa' que vean, lleno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco sin cama Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos Hoy solo es cada vez que me acerco sin cama Esto es pa' que vean, lleno todo lo que vende sexo Cada vez que me acerco sin cama Yo sigo en la tía, y cuidándome de los abuesos. DJ Yalba, la diferencia. El tuño es del feo, así te tiras de zapate. En vez de uno son tres, de la pez se les mareé. Soy el que tira como la pez, de la escuela de Vico y del EDD. A ti se te tranco el golo con el co-co-lo. Tus sueños de grandeza, los escoronos negronos. Y esos que están culpándonos, ajorándonos, hablando vasos y amargurándonos. En vez de serte igual que te canta, podría serte igual que te asalta, saco el trampa. Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre, por eso tienes que matarme. Y no te creas que es de boca pa' afuera, canto de cojera. Me pongo necio en la ruñidera, yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso. Déjame por loco y no hagas caso. Oye, lo que te conviene, llora, llora, nene. Gente como tú, cinco o tres me tienes. Tú no pagas mi deuda, ni me das plaza. Y es que de verdad no me das, aguacar. Que yo no sé porque yo quiero tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no fue con sus letras tan sangarás. ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Que yo no sé porque yo quiero tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que no fue con sus letras tan sangarás. ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Sigo en mi viaje, directo del clandestinaje. Con un flow salvaje. No hay personaje que se preste pa' el sabotaje. No hay quien pueda con el cangrinaje. Hablan de más y no dan pa' na'. Se les acabó el aceite en sus lámparas. Mucho swing, mucha alma, mucho bling bling. Y a la hora de la verdad salen huyendo como un cerín. Esos mecanismos ya yo los conozco. Llevan mil años tratando de tumbarme el kiosco. No se comparan con la letra mía. Porque viven en la isla, pero de la fantasía. Pana mío, no te duermas con el trío. Pa' nosotros esto es panco mío. Va muy ligero, ni sueñes con ser primero. Donde manda capitán, no manda marinero. Este es un junte pa' la historia. De Puerto Rico pa'l mundo en victoria. Haciendo cosas diferentes. Porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. Que yo no sé porque yo quiero tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a sus lámparas. Y es que no fue con sus letras tan sanganas. ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Que yo no sé porque yo quiero tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a sus lámparas. Y es que no fue con sus letras tan sanganas. ¿Quién dijo que no quedaba na' papá? Aquí llegó el bar que tiene muela. Más clásico que doña Fela. El arquitecto de la vieja escuela. Y se cancelan los planes de los que me celan. Ahora vamos a ver si el gas pela. Porque con los míos comen mucho más que Pac-Man. Tengo mucho más truco que el cinturón de Batman. Tus palabras contra las mías se te gastan. Con los tuyos se aburren, con los míos se arrastran. Aquí está el bueno, el malo y el feo. Tirando atrás de nosotros cascaritas de guineo. Pa' que el que nos persiga se resbale. Pa' que habla del picato y se le vira la queja. Gobierno, escucha bien mi queja. Te tengo lírica que puede destrozarte el chicho de la oreja. Que me abusaste tras la reja. Pero ahora estoy afuera. Y mi defecto no me acompleja. Se usan pica, brinca cuica. Que lo que tengo es pica, pica. Tú no me ganas ni en canica. Y mira quién se lo explica. Mástica. Llegaron los que aplastan al que critica. Que yo no sé por qué yo sé de tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a sus lámparas. Y es que no acuerden con sus letras tan zangaradas. ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Que yo no sé por qué yo sé de tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a sus lámparas. Y es que no acuerden con sus letras tan zangaradas. ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Si tú mereces más de lo que te dio. Si aplastó tus esperanzas y se marchó. Si de su vida nada puede sacar. Entonces no es momento de sollozar. Dale gracias a Dios que te abandonó. Si nunca percibiste que hubo amor. Si en época de frío no te dio calor. Si solo te buscaba para el placer. Si no te respetaba como mujer. Dale gracias a Dios que te abandonó. No llores más por él. Si sabes que no vale la pena. No sufras más por él. Dale borrón y una cuenta nueva. No trates más con él. Ya tú no estás para sus engaños. Tu dignidad no merece el daño. Tu corazón ya no aguanta pela, mamá. No llores más por él. No llores más por él. Si sabes que no vale la pena. No sufras más por él. Dale borrón y una cuenta nueva. No trates más con él. Ya tú no estás para sus engaños. Tu dignidad no merece el daño. Tu corazón ya no aguanta pela, mamá. Ya no aguanta pela, mamá. Eres, na, 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 na. Eres, na, 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 na. Oye. Oye. Si no se arrepintió viéndote sufrir Si nada le importó cuál es tu sentir Si no te acompañaba en la soledad Y no te protegía en la adversidad Dale gracias a Dios que se quiso oír Sigue estando con él no hay un porbelín Si ya no tiene nada que construir Si tus necesidades no pudo ver Porque aún no sabe lo que querer Dale gracias a Dios que se quiso oír No llores más por él Si sabes que no vale la pena No sufras más por él Dale borrón y una cuenta nueva Bótate más con él Ya tú no estás para sus engaños Tu dignidad no merece el daño Tu corazón ya no aguanta vela Mamá No llores más por él Si sabes que no vale la pena No sufras más por él Dale borrón y una cuenta nueva Bótate más con él Ya tú no estás para sus engaños Tu dignidad no merece el daño Tu corazón ya no aguanta vela Mamá Ya no aguanta vela Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 El tiempo pasó volando Ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Tengo mezcla de emociones Alegrías y temores Y el corazón se me agita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Una edad de confusiones Y de nuevos horizontes dentro de su corta vida Yo le ofrezco mi amistad Cuando tenga la necesidad Cuando tengo un problema bien grande Y no encuentre salida Y yo lo único que puedo desear Es que termine su carrera escolar Que no se fije en ninguno de los tiburones Que al mirar como desarrolla le tiran flores Pues para mí es solo una niña Y va muy bien Saco mis ojos bien Y dime que también Es la princesa de mi reino Y tengo miedo Que venga un charlatán Y le ponga encima un dedo Que venga un charlatán Y le ponga encima un dedo Tengo que ser bien amable En lo que es inevitable Cuando tengo un noviecito Olvidarme de los mitos De que no es conveniente Tengo que ser confiable Con las posibilidades De que cometa un error En las redes del amor Y se la lleve la corriente Tengo que ser respetable Y hasta un poco negociable Cuando tome decisiones Más allá de mis visiones Porque es independiente Que la bendigan desde arriba Y que se me mantenga viva Que su orgullo no muera Por lo que murmura la gente Y lo único que puedo yo pedir Es que ningún maestro Me la pueda confundir Al insinuar que de nada Sirven las oraciones Enseñando raras teorías De evoluciones Y yo lo único que puedo exigir Es que no coja la costumbre De mentir Y aunque con su madre He discutido tanto Le agradezco como la cuida Y le seca el canto Le agradezco como la cuida Y le seca el canto DJ Alba Más agresivo que debes tú Con puros jingles nuevos Recién hechos por mí La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar Y el vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar Y el vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini Combinao con el bikini Tiene más fruto que la capa de jubini Al vecinito le ofrece dos martini Pa' las pupilas, pecho Pa' comerle un guini Mira por la ventana y reconoce el bol Sale pa' afuera Dice pa' pasear el york Y se pone bien petumi ayer Y es porque Más aficiao que un chonky Ella sabe que camisa la hace ver como Pamela El sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo Nene pa' la escuela Llaman los bomberos Que hay candela Y que malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del pelino Vino, intervino, se hizo el chino Y como se faltó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Ay, si no sabe que van los promos Tenga en el cuello Si no se suelta el peliqui Pero, wiki, wiki Bórrate el graffiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Una titi que no se calla na' Que bla, bla, bla Pa' aquí, bla, bla, bla Pa' allá, bla, bla, bla Que llegaron a su casa ¿Sabes qué? Que su gatito no es guasa, guasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues gato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale arriba Corre, papa Que son poquito lo que de una emboscada escapa Mera, ese volqui no te tapa Bórrate del mapa Antes del rapa, papa Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los promotos Se te caen La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que amanta por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que amanta por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No vas a alianzar con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad No es lo que sea para que tu corazón No es lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no vas a alianzar con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad No es lo que sea para que tu corazón No es lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Na 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 ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? Al realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás, no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya, vine por ti Solo por ti Y vida y amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su estendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que en tu corazón Doy lo que sea para que en tu corazón Mire lo grande que es perdonar Hay heridas Hay heridas imposibles de sanar Regresa y no mires atrás Te doy hasta la luna con su estendor Mi vida y tema Y sé como tú no soy Mi luna no me desalvará